Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Manifestante del 11 de julio denuncia que fue golpeado por esbirros de régimen hasta perder el conocimiento. Víctor Panceria Rodríguez es el manifestante del 11 de julio que denunció desde la cárcel de Guanajay que el día de su detención tras las históricas protestas del 11 de julio del 2021 fue golpeado por esbirros de régimen hasta perder el conocimiento. Carolina Barrero, el 11 de julio demostró que el mito de la revolución de Castro ha caído. El estallido social del 11 de julio del 2021 en Cuba demostró que el mito de la revolución de Fidel Castro ha caído, afirma la historiadora de arte y activista por la democracia Carolina Barrero durante su presentación en el Foro de la Libertad de Oslo, Freedom Forum. Esta chequera no me alcanza para nada, denuncia jubilada cubana. Vilma Serrano I es la jubilada cubana de 79 años de edad que denunció que después de la implementación de la mal llamada tarea de ordenamiento, la chequera no alcanza para nada. Mediante una entrevista, Serrano I asegura que se siente estresada por los pocos ingresos que recibe de la chequera con la cual no puede mantener a su familia. 730 personas continúan detenidas tras las históricas protestas del 11 de julio. El grupo de trabajo Justicia 11 de julio informa que, luego de las históricas protestas del 11 de julio del 2021, 730 personas continúan tras las rejas de las 1.470 que resultaron arrestadas en dicha jornada. Según la información suministrada por Justicia 11 de julio, luego de las manifestaciones de julio del 2021, 1.470 personas resultaron detenidas, de ellas 564 han sido juzgadas, 519 han sido sentenciadas, 40 en espera por sentencias y solo 5 han sido absueltas. Cabe destacar que el 70 y el 80% de las personas detenidas tras las históricas protestas del 11 de julio han esperado su juicio dentro de una cárcel cubana. Bárbara Farad tilda de burla el video de Humberto López sobre las supuestas cárceles cubanas. La antillana Bárbara Farad Guillén, madre del joven preso político Jonathan Torre Farad, reaccionó a los videos compartidos por el vocero oficialista Humberto López en los que armó un teatro para exhibir el supuesto estado de las cárceles cubanas. Una mentira más con la que pretenden limpiarle la cara al régimen castrista. La caída de un rayo en la termoeléctrica Antonio Huiteras complica la situación energética. Una descarga eléctrica pasado el mediodía de este pasado martes provocó que la central termoeléctrica Antonio Huiteras en la provincia de Matanzas saliera del sistema electrónico nacional. Confirmaron fuentes a este medio. Solo dos heridos de la explosión en el Hotel Zaratoga de La Habana permanecen en estado de gravedad. A casi tres semanas de la explosión en el Hotel Zaratoga de La Habana, dos personas permanecen en estado de gravedad debido a las heridas del incidente. El Ministerio de Salud Pública de Cuba agregó que 12 personas siguen ingresadas, de los cuales cuatro son menores de edad, mientras que según el informe oficial, 41 personas han recibido la alta médica.